con la pluta González abajo que la mina con la pluta González con la pluta González abajo que la mina con la pluta González si se diga gol gol Sebastián González de Tío Libre lo partió de la casa casi al Tío Libre González Se le metió por arriba el arquirito Joaquín, lo van a Sanford, contra el Seba, el Seba González. Sebastián González volvió, metió en el hechazo, de muy lejos. Imposible pegarle ahí, ¿cómo va a ser imposible? González... Un rey, con Ares, dos jugadores, dos jugadores. Nada va a buscar ahora. Eh, si González quedó con Lillones, fíjate. Con Lillones lo colocan, le salió mal. ¡Fíjate! 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 El colón va a pasar en el centro. ¡Muchas! ¡Nosiciado! ¡Ven a para el centro de Medio! ¡Fíjate! ¡Vamos Lillones con la pelota Lillones, y empaló aquí! ¡Llego la pelota ahí! ¡Gracias Maril! ¡Gracias Maril! ¡Gracias Maril le sacó con la pelota Lully! ¡Llegás, muy bien! ¡Ven a para el centro de Medio! ¡Ele llegó la pelota! ¡La pelota la tiene una vez González! ¡Al calo, al calo! ¡Vamos respiro, Ezequiel! aah Gonzales, va Sebastián, viene Gonzales, viene Gonzales, viene en el frente ¡oh! ¡Felicita! ¡Para la pilota como Julio la van a buscar! ¡Ontimpa, Anaquina! ¡Para Gonzales, para Anaquina! ¡Está! ¡Prót! ¡Se pega el referencia, no! ¡A Gonzales le pegó! ¡Está abajo! ¡Bol! 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 ¡Gol! ¡Qué afín con Sampo! ¡Pensable! ¡No me pegamos! ¡Oh, tiene nací! ¡Tiene nací! ¡Tiene nací! ¡Tiene nací! ¡No me pegamos! ¡No me pegamos! ¡Vamos a ver con el número de partidos para la fiesta! ¡Para lo que hay con Martín! ¡Está! ¡Sampo! Ema, no contestaba porque tengo información de último momento. Martín Lanzioni tiene un problema lumbar. No va a ser de la partida, se da de baja. Su lugar será ocupado por el arquero Tomás Alfonso. ¡Sí! ¡No hay otra! ¡Ah! ¿Está en la entrada? ¡Ves! ¡No! ¿Sueve el de cuando? ¡Sí! Para descontar, se pone el buen partido ¡Vaya! ¡Legada! ¡Culazo! ¡Bien, chicos! ¡Bien, chicos! ¡Bien, jugo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Carlos? Se apuró, ¿eh?